Yo me sentía muerto pensando en tu cuerpo, rezando pa' que no te vayas Pila de conciertos, postilla en mi cuerpo, llenando el espejo de rayas Llorando por dentro, viviendo un tormento como es una jefa, las cosas se callan Aunque en mi momento, girl, si no te tengo, no sirve de nada Man, vas a buscar, me voy a probar, me voy a probar, me voy a probar, me voy a probar No me voy a probar, me voy a probar, me voy a probar Me tiene mal, que aunque pase el tiempo, no la dejo pensar La intento olvidar, hasta que la viva, Lord, dime bizarrera No es una cualquiera, molio en su cartera, dentro del paliceo, rápidamente josea Es una bandolera, te enamoré primera, con su cara de ángel hace que todo le crea Ella es un bombón, robó mi corazón, antes era del tecno y ahora baila mi canción Distinta al montón, no es una maldición, yo probé sus frutos, no aguante la tentación Tanto MD que yo veo nublado, borré casé, ya no sé lo que hago Vivo like boss aunque esté destrezado, por más que no quiera la veo en todos lados No, te paso a buscar, quiero probar tu cuerpo por lo menos una vez más Ah, que voy a amar, si por más que lo haga no me va a contestar